Personajes en esos retratos que lo miraban de manera grotesca y peligrosa. Muy buenas querida audiencia sean bienvenidos al video de hoy. Gente el nuevo video que están a punto de ver está cargado de aventura, misterio, y una buena dosis de perturbación. Pónganse cómodos porque esto es... Tres casos tétricos. Número 1 Relatos con Troya Esta historia empieza en una tienda de gasolinera que está ubicado en carreteras solitarias y desiertas. Lo protagoniza un joven de aproximadamente 22 años. El joven confesó que trabajaba en esa tienda porque necesitaba el dinero ya que el sueldo era mayor que en otras tiendas normales en la ciudad. Él estaba bien con su decisión de trabajar a las afueras de la ciudad. Y podría hacer esos pequeños sacrificios de estar solo durante su turno o tener que ahuyentar a coyotes u otros animales durante la noche. Días pasaron así, pero una noche vivió según él, la experiencia más terrorífica de su vida. Uf, ya pasó una hora desde el último cliente. Qué aburrimiento bueno. Al menos puedo seguir hablando conmigo mismo un poco más. Vaya que señora más rara, ¿qué quedará? ¿Podrías salir un momento y ayudarme con mi automóvil? Creo que algo no anda bien. Lo siento señora, pero no puedo dejar la tienda sola, es la política de los empleados. Pero si quiere puede usar el teléfono sin problema. Ok. Desde ese momento, el joven empezó a sospechar del por qué quería que la señora saliera de la tienda, empezó a sentir miedo y a ponerse alerta. Esta señora me está dando muy mala espina. No hay papel higiénico, ¿podrías salir y buscar un poco en el baño de autoservicio que está afuera? No se preocupe señora, aquí tengo un poco de papel higiénico. Gracias. El joven nos relata que la señora, al salir del baño, se puso a dar vueltas disimuladamente por la tienda. Y en uno de esos momentos la señora se le quedó viendo fijamente. Luego de 15 minutos la señora finalmente sale de la tienda. Pero vuelve a los 2 minutos. La máquina expendedora de gaseosas de afuera está dañada. Le di dinero y no me dio nada, ¿podrías salir a ayudarme? No salgas por nada del mundo si quieres vivir. Lo siento, no puedo salir de aquí. Es política de la tienda. Esto no es posible que no ves que necesito que salgas para que me ayudes con la máquina expendedora. Lo siento señora. Puede comprar otra gaseosa aquí adentro o le puedo devolver su dinero. No. Yo quiero que salgas a ayudarme o hablaré con tu gerente. No saldré del mostrador señora ya aquí está el número de mi gerente no hay ningún problema. Luego de varios intentos para que el joven salga, la señora se cansa y finalmente sale de la tienda. Pero el joven notó que la señora se quedó afuera observando durante 10 minutos. Hasta que finalmente se fue. Luego de eso, las horas pasaron junto con la noche. Hasta que llegó las 8 de la mañana y ya era su turno para salir. Vaya que noche más pesada. Lo bueno es que ya pasó. Es hora de dirigirme a casa para dormir un poco. Y esto... Parece ropa de alguien. Espera. ¿Qué rayos? Si son las prendas de aquella señora. Espera un momento. ¿Y esta peluca? Él se pregunta por qué la señora insistía tanto en que saliera de la tienda, y que le hubiera pasado si lo hubiera hecho. Luego de esa terrible experiencia el joven renunció ya que temía, que esa señora volviera la noche siguiente. Pero esta vez sin bufanda, sin lentes, y sin pelo. La siguiente historia ocurrió en un inmenso bosque. Lo protagoniza un cazador que frecuentaba el lugar para cazar animales. Ya lo hacía desde hace meses y pensaba que conocía todo el bosque, pero un día caminó por horas, y no pudo encontrar a ningún animal lo cual ya era un problema porque ya estaba haciéndose tarde y debía apurarse antes de que cayera la noche. No puede ser. Llevo horas caminando y no encontré a ningún ciervo. Tomaré una nueva ruta no importa si me tomo más horas no puedo irme con las manos vacías. Entonces el cazador tomó la decisión de adentrarse más por el profundo y espeso bosque. El cazador caminó por horas sin éxito, ya estaba a varios kilómetros de su punto de inicio y se dio cuenta de que estaba perdido. Se confió tanto que no llevó ningún medio para comunicarse. Solo tenía consigo su escopeta de caza. Es la tercera vez que paso esa roca. Solo estoy caminando en círculos y no encontré ningún punto de referencia maldita sea porque no solo me fui. La noche llegaba cada vez más y el cazador estaba a punto de caer en pánico, pero ese era el menor de sus problemas. Porque vio como el cielo se llenaba de nubes. Y empezaba a llover. El cazador caminó a una sola dirección cada vez alejándose más, ya su principal preocupación no era de que le robaran su automóvil, sino de que si no encontraba un refugio pronto iba a morir de hipotermia. Finalmente pudo encontrar una cabaña en medio de la nada, tocó la puerta y nadie respondió. El cazador vio que la puerta estaba abierta y decidió entrar. Hola, ¿hay alguien aquí? Me perdí en el bosque y necesito pasar la noche aquí por favor. Bueno pues creo que no hay nadie será mejor que espere aquí al dueño. El cazador esperó a que llegara el dueño de la cabaña para explicarle lo sucedido pero no había comido nada desde hace horas y caminó tanto que no pudo resistirse al sueño y terminó tumbado en la cama que estaba en la esquina. No pasó más de 20 minutos y un ruido lo despertó. No vio nada. Pero algo le llamó mucho la atención, vio que a un lado de la pared habían unos retratos con rostros deformes con expresiones torcidas de maldad y odio, personajes en esos retratos que lo miraban de manera grotesca y peligrosa. El cazador decidió no darle mayor importancia y se fue a dormir. Ya cuando salió el sol por la mañana, el cazador se despertó y se dio cuenta de que el dueño de la cabaña nunca regresó. Pero seguido de eso le invadió el terror por completo porque también notó que en esa cabaña no habían retratos, sino ventanas. Lo que viene a continuación es el último caso. Que a lo largo de los años fue tomado más como un creepypasta, eso hasta que un periodista de alta reputación escribiera una anécdota sobre lo que vivió, asegurando de que es una historia real. Esta historia tiene lugar en un estacionamiento vacío por las 9 de la noche. El periodista estaba dentro de su auto organizando sus cosas. Bueno ya es muy tarde y estoy muy cansado. Será mejor que vaya a casa. ¿Hasta qué? Vio que en la ventana de su auto habían dos niños encapuchados, uno detrás de otro con un aspecto extraño que le daban una mala sensación. Notó que el niño con cara seria de atrás, era más bajo, y se quedaría callado durante todo el momento. En cambio el de adelante tenía un rostro sonriente, era más alto, e hizo toda la conversación. ¿Sí? Buenas noches señor. Tenemos un problema. Mi amigo y yo nos quedamos sin dinero y necesitamos llegar a casa rápido. Y nos preguntamos si no le molestaría. ¿Si nos pudiera llevar? Solo con esa forma adulta en que se expresaba el niño, ya era suficiente para que los nervios invadan al periodista y se congelara su sangre. Lo siento muchachos pero no les puedo ayudar. Señor por favor déjenos entrar. Solo queremos que nos lleve a unos metros de acá. Se lo agradeceríamos mucho. Y a este punto el periodista relata que se esforzaba, para que no le temblaran las manos, ni la voz. Además que usó toda su fuerza de voluntad para decirle que no. Lo siento no los puedo ayudar. Vamos señor, le tomará menos tiempo de lo que cree. Estaba a punto de ceder por la presión. Pero algo dentro de él gritaba que no abra la puerta por nada del mundo. Lo siento, pero no. Después de eso el periodista notó que la cara de los niños cambió de repente. Su rostro era de seriedad, y de enojo. Miró al frente esperando a que ellos se fueran primero. Minutos pasaron. Y el periodista no se atrevía a mirar a la ventana, porque sentía que los niños, aún estaban ahí observándolo. El tiempo pasaba, y él sabía que tarde o temprano tendría que voltear a ver la ventana. Empezó a cobrar más conciencia y fuerza, dentro de él se planteaba de que si se iba a encontrar a los niños aún en la ventana de su auto, les llamaría la atención y los botaría a las malas. Lo cual no le gustaba porque era alguien amable, pero aún así tendría que hacerlo. Volteó rápidamente. Y sí. Vio que los niños aún seguían ahí. Pero tenían los ojos totalmente negros. El periodista quedó en shock. Y no creía en lo que acababa de ver. Sin duda. Lo perturbaría por el resto de su vida. Muchas gracias por ver el video. Aquí un saludo a las personas que dejaron su comentario en el video anterior. Muchas gracias por comentar, compartir y dejar su pulgar arriba, eso me motiva a seguir haciendo más contenido y hacer un video mejor que el anterior. Si quieres más contenido así no olvides suscribirte a Relatos Control y y seguirme en TikTok mis dos únicas redes por ahora. Te agradecería que me apoyaras a seguir creciendo sin más que decir nos vemos en el próximo video.